43, le va a pegar Sabana el tiro libre, va a Nacional a buscar, va a dar la orden Herrera, gana el Inter 1 a 0, evite la 30, arco de la escalona y va a tomar carrera, le va a pegar Sabana, va a sacar el centro contra el área, allá va el envío sobre el segundo palo, golpe de cabeza, gol, gol, Damiani, gol, de Nacional, Damiani, con el linaje de Waldemar Vittorino, en aquella noche del estadio, ahora Carla Blanquea, porque Nacional le iba a tirar la historia, porque Nacional iba a dejar la piel, porque los uruguayos somos así, fue a buscar Damiani, el golpe de cabeza, abajo contra el vertical derecho, con el último aliento, para reventar el parque, que es un abrazo de almas desatadas, que se cuelgan a la locura tricolor, con el linaje de Waldemar Vittorino, el de la Brava, fue Damiani, le tiró la historia arriba, le tiró la blanqueada arriba, lo empata Nacional, lo empata el tricolor, Damiani, Damiani, con el linaje de Vittorino. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Fue a buscar la pelota de aire, yo reclamaba que se anticiparan los delanteros Nacional, entró Damiani, no es que se anticipó, saltó y los dejó a todos abajo, y aplicó un golpazo de cabeza para marcar un empate, ya Nacional lo vuelve a la vida, jugátela, jugátela a Gutiérrez, Damiani, es el 9 de Nacional, me puedo sacar carpeta, Gutiérrez. Me dijo el gol de Damiani, como aquella noche, me dijo que era gol de Noguera al Vasco. La verdad es que lo merecía Nacional por momentos, por lo peleado, por lo que había intentado, por lo que seguía luchando, porque hay jugadores que realmente dejan la camiseta sudada en este equipo tricolor. Claro, quizás hay otros que no están a la altura, pero hay unos que hasta se merecían esto. Y Damiani, vaya si va a recordar su primer gol en primera división con la camiseta de Nacional, en un momento esperado, en un momento en el que era, y como venga, y como sea, Nacional mandó a la cancha un juvenil que hasta el momento no había podido inflar la red, y en él puso la confianza, y en él se empieza a arrodillar también el hincha, para suplicarle también un poco más, por arriba, por lo más alto, la fuerza aérea blanca se hace presente. Hoy aquí en el Gran Parque Central, Damiani, es el nombre a Coriari Damiani, es el nombre del empate para Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!